Bueno, este asunto habrá que ver cómo lo arreglo. Perdón. Un consejo, Judy cambiaría de aspecto. Es solo una sugerencia. Estoy pensando en intentar eludirlo, pero algo me dice que no va a ser posible. O quizás sí. No, 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 no. No, 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 no. Estas pulgas me parecen hasta amigables después de las de Bloodborne. No, 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 no. Una masacre, claro. No, 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 no. Una masacre. ¿Qué pasa? Estoy pensando seriamente en jugármela, pero... ...con algo más de peso. Vamos a ver qué pasa. No ha sido una buena idea, ¿verdad? ¿Por qué no? En absoluto. Bueno, hay una cosa aquí que voy a probar. Oh, no puedo. No sé si esto... ...saldrá para algo, pero... ...voy a salir de dudas en breve. Pues... ...ya sabía yo que no. Vale, pues habrá que ver qué coña algo. Ahí va. Fuera. Fuera. Vale. Ya. Ya. Ese hechizo nunca funciona. Quiero decir... ...lo he probado en toda la saga y... ...con enemigos. ...nunca funciona. En PPP sí, ¿no? Pero... ...bueno... ...aquí digamos que es poco más que inútil. ...ah... ...ah... ...ahí más. Bueno. Ah... ...ahí más. ...ahí más. ...ahí más. ¿Quiénes o qué? Bueno, eso también me parecería. Espera, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, he encontrado este lugar que me otorga cierta ventaja, el tema es subir por aquí, le pegas un flechazo, claro, tienes que poder equipar esto, no sé, con flechas pequeñas lo que costará, pero aquí más o menos, pues, vienes aquí, le pegas un flechazo en la cabeza, o donde os pille, igualdad, él hace unas tres invocaciones, mientras tanto vais dándole vueltas al asunto, y cuando se canse de invocar, volvéis otra vez a la parte de arriba, otro flechazo, y así sucesivamente, bueno, ya tengo esto limpio, bueno, limpio no, pero, pero si más tranquilo, por cierto, esto ahora ya no hace falta creo, bueno, cierto es que eso está fuertemente custodiado por caballeros anillados, así que debe de haber algo importante creo, bueno, bueno, ¿dónde ibas? y bueno, supongo que allí también habrá algo importante, no sé, pero... lo cierto es que ya no me fío de estas cosas creo que será mejor equipar esto todo eso es lo que creo, lo que yo creo que es, es lo que yo creo que es pues... primero habrá que saber si está vivo o no no me fío ¿y tú qué dices? y aquello ¿qué es eso? bueno, habrá que cerciorarse pues sí, parece que está en bastante cadáver ¿qué te crees que rastrear? te va a salvar ¿qué te va a salvar? te va a salvar ojo Esto es un roble blanco De esos ¿Por qué está aquí? En el juego base Están custodiados por El arquero ese gigante Quieto, tío A ver El abismo Y creo que aquí ya no hay nada interesante ¿Verdad? ¿O sí? No O al menos a mí no me lo parece Esta pesta emboscada No Claro que sí Pincho de guardián de la iglesia Espadas imaginarias Que buscan enemigos Consume peces Qué curioso Vale ¿Cómo dices? Vale Vale Wow A ver si que estoy jodido Sí Bien jodido Mira aquí Amigos Bien jodido Bien jodido Bien jodido Bien jodido Baja Bien jodido ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mal calculado! Supongo que será porque normalmente veo sin armaduras, creo. No sé si no de dragones de hierro. A ver... ¿Qué nos cuenta esto? Vale. Este tío viene a buscar el dragón que hay por aquí y cayó en el abismo. No sé si está custodiando algo o qué. Pero... No parece que haya salida por aquí. ¿Verdad? ¿O sí? Pues no. O sea que... Mmm... Solo veo un posible camino. Que no quiere decir que no haya otro clave. ¿Verdad? 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 En cualquier caso Vamos a ver esto Oh, qué mala idea Uf, qué poco daño, tío Bravo, esto ha sido Magnífico, sublime Mejor imposible No, no, no Bueno Mejor con un espadón Este era el set completo Vale, pero no tengo que pasar por ahí Sí o sí Claro, hombre, claro Hora de probar otra cosa Que eso sea ruido que digo Joder Es un dragón descomunal No sé si habrá algo interesante por aquí Pero Paso a repararme Bueno, el dragón me llama Pero No era ningún monstruo Sino Una textura monstruosa Bravo Muestra tu humanidad Un ascoa Quizás No No Pues hombre No sé qué más Y esto me lleva Al dragón Al dragón No Vamos Habrá escupido su fuego Pues habrá ido Pues estará ahí Vigilando Ah, sigue estando ahí Se marchó No No Pues creí mal bare属 Yeah Shoo ¿Tiene así Bueno, ahora hay que probar algo, ¿no? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo no? Gracias. ¿Qué es esto? Una bola que bajo por la escalera, ¿a que sí? ¿Qué? 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 No me digas que esto es... ¿Sí? Eso es lo mismo. ¿Qué? 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 No recuerdo si estos tíos en el juego base también soltaban eso. Pero... Pero es la primera vez que lo veo, claro. Claro que sí, hombre. ¿Qué? 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 No tengo ni puñetera idea de si estoy haciendo esta bien. Ni la barra mala. Pues yo diré que sí Bueno, creo que Creo que por hoy Ya está bien, voy a hacer una pausa y luego ya Ya veré Luego más Hola a todos Bueno, voy a seguir un poco más Desde donde lo dejé Y bueno He leído los comentarios y en serio Muchas gracias No lo puedo expresar de otra manera Porque Francamente He visto un apoyo enorme Y se agradece Se agradece muchísimo, la verdad Bueno, vamos al lío Alguien ha caído En serio No, no no es mejor No, no no es mejor Te voy a hacer 110 10 12 11 13 14 15 16 15 17 20 22 Gracias por ver el video. 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 Los lagartos, si vas corriendo detrás de ellos, suelen conducir a una trampa. Veamos. ¿Dónde llevará esto? Esto es terriblemente familiar. Claro. Claro. Cómo no. Vale. Ahí hay una... Posible... 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 Entrada a algo. No sé qué. Dos caminos. Dos caminos. Vaya. Vaya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya. Vaya. no sé que puede ser debo de estar algo desubicado porque no lo veo por ningún sitio prueba de que una lanza cumplió su deber está cerca de los objetos de pacto así que aquí está vendajes violetas prende sancilla anticuada esta ropa no se ha creado para la batalla no sube stats quizá potencia en la magia ni idea ni idea y cuando he conseguido yo esto ah, ya, ya y algo más he visto vendajes violetas buen resultado en la batalla ¿acaso tienen un uso oculto como los brazaras grabados? ni idea ni idea uy, este agujero no quería tirarme aquí vaya vaya bueno no pasa nada moriré y y ya volveré porque esto tiene toda la pinta de de ser lo que yo creo que es aún respira aún respira bueno activamente wow, wow, wow no voy a volver no voy a volver ahora más tarde quizá no voy a volver si que me he dejado cosas por ahí abajo bueno sé que me he dejado Este es quien yo creo que es Al menos lo parece Y yo he venido por Por aquí Por favor Parece que están todas las paredes ocultas Eso es un milagro Y yo he venido por Bueno, creo que ya sería Demasiada otra pared aquí Sí, eso parece No parece que haya nada más No obstante esto De alguna manera Hmm Fantástico Vale Y anillos a más 3 tengo 1, 2, 3, 4 Y ya Lo cual es curioso porque Los anillos a más 2 están en New Game más New Game más 2 Y aquí hay más 3 Tiene pinta de peligroso Tiene pinta de peligroso ¿Qué me he dejado allí? ¿Qué me he dejado allí? ¿Qué me he dejado allí? Bueno, creo Bueno, creo que sé cómo se llega Porque esto está Abajo del pantano Pero La cuestión será importante Venga, hombre Por favor Por favor Ya Ya Bueno Increíble Increíble La cuestión No Es No Lo Mejor No sé si lo segundo Es un drop Al azar O que este tío Lo suelta siempre Vale, entonces tengo dos armas de esos tíos Me faltaría una, creo La lanza Vale, vale No sé qué puede ser esto Una S en todo No lo puedo utilizar Por media No lo puedo utilizar Tengo cuatro para invertir Aunque Bueno, no sé si Si vale la pena ahora mismo No sé si Bueno, no sé si Tendré que hacer caso omiso de lo que me ha dicho Bueno, esto Claramente es un jefe No habría niebla Si no, pues así Pero Como no sé qué es lo que hay aquí Moriré Igual que con el dragón ¡Foolishness! The King's decree is no trifling matter No sé si The King's decree is no trifling 있기 Un invocador Vale, mal asunto Muy mal asunto No puede ser verdad Otro más Me temo que a mí la flamigera aquí no me va a ayudar Foolishness The king's decree is no trifling matter I, to the teacher Argo, shall deliver me justice Spear of the challenge Sworn defender of our princess Vianor Spear of the challenge I, to the king's decree Make haste I, to the king's decree 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 al lado de este tío me parecen jefes maravillosos y creo que ya he dicho repetidas veces lo que pienso de ellos en fin vale bueno una losa ahí, que es lo otro ah, ya quizás debería gastarme primero las armas y si me he dejado algo por aquí pues creo que no no lo parece, la verdad bueno, voy a avanzar un poco más a ver que hay por ahí delante y quizás vaya lo puedo por el dragón otro jefe nada más terminar este por cierto hay otra puerta que fue la que me dijo que buscase bueno, la zona esta es ciega también era esta corona es como una guardiana como la guardiana ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.